¿Saben cuándo se ganó José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador? Pues fue durante la campaña. Pero les cuento cómo. Porque déjenme decirles que antes de esa etapa, bueno, ni siquiera se habían saludado. De hecho, entre Meade y Andrés Manuel, lo único que habían tenido fue una conversación telefónica cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno del Distrito Federal. Imagínense, en los tiempos todavía de Fox. A partir de entonces, bueno, ni siquiera se habían encontrado en algún aeropuerto, en alguna reunión, en nada. Cero. Y así llegan ambos a esta campaña presidencial. ¿Y cómo fue que hubo ese clic? Pues ocurrió en el segundo debate allí en Tijuana. Ya cuando estaba a punto de concluir ese debate, que venía el momento en que cada uno de los candidatos tenía que cerrar su participación, pues, ¿qué creen? Que a Andrés Manuel se le cae la cuartilla en la que llevaba su mensaje final. Y entonces lo tenía aquí así, a un ladito. Y Andrés Manuel no sabía qué hacer. No quería agacharse, como le ocurrió a Francisco Labastida en uno de los debates, que simplemente desapareció de la cámara. Y bueno, fue fatal para él. Entonces Andrés Manuel empezó así como en el piecito, ¿no? A tratar de jalarlo, a ver si lo alcanzaba, tal y cual. Y entonces Smith se da cuenta y a él sí, no le importa. Se sale de su atril, va, recoge el papel y se le entrega. Nada de esto se vio en las cámaras. Ocurría, ahora sí, que fuera de pantalla. Y entonces en el momento en que se lo entrega, Andrés Manuel le dice, gracias Pepe Toño. Y cuando toca el turno de López Obrador de dar su mensaje final, pues ya tenía ahí su apoyo para leer. Al término de ese debate, ustedes recordarán, Andrés Manuel se despide de Meade, cosa de mano, cosa que no hace con Ricardo Anaya, al cual así medio de lejitos apenas si le dice adiós. Ese fue el primer momento del gran encuentro. Ya después vendría la parte final de la campaña, que fue ruda. Ahí Meade se mete, pues ustedes lo recordarán, con Nestora Salgado, a la que acusa, pues, de cosas horrendas, de secuestradora, de asesina, de tal y cual. Fue el momento más ríspido y difícil. Pero ¿cómo se saca esa espinita, José Antonio Meade? Pues, en el día de, en el momento más importante, el día de la elección, cuando a las 8 con 7, 8, 9 minutos, sale ante las cámaras José Antonio Meade a reconocer su derrota y a decir, ni más ni menos, que el triunfador pintaba para ser Andrés Manuel López Obrador. Ahí se lo ganó totalmente. Después diría Andrés Manuel que Noblesa obliga y lo invitó a desayunar a su casa. Fue una relación, yo diría, que un trato, pues, muy distinto al que le dio a Ricardo Anaya. Pero ¿por qué es tan importante ese detalle? Y no solamente de haberse reunido con Meade, sino además de haberlo invitado a su casa. Bueno, hay que notar una cosa. El pan. ¿Nos guste o no? Fue la segunda fuerza política, quedó en segundo lugar, no el PRI, el PRI quedó en tercero. Entonces, en términos políticos, haber recibido en primera instancia al candidato del PRI, pues, dice mucho. De entrada, es un bofetón para Ricardo Anaya y para Acción Nacional y un trato muy, muy especial para el PRI, aunque los PRI, aunque los periodistas renieguen de su candidato y desconozcan ese encuentro. ¿No lo creen? ¿No lo creen? ¡Gracias!